hola hola amigos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy aquí un nuevo vídeo para el canal de adunis play del juego de dragon city como podrán ver ya nos encontramos en la carrera heroica donde se está haciendo reclamo al dragón noble jugante como podremos ver es de rareza heroica de categoría 11 y los elementos son felicidad magia primario y el elemento metal los elementos bastante bastante interesantes y como dice en el título el día de hoy le voy a enseñar para llegar a las 15 vueltas para que tengan asegurado a su dragón heroico antes de continuar este vídeo me gustaría mucho que le des me gusta comparte y también suscribirse a este canal ya sabes que tu apoyo me ayuda mucho y me motiva bastante para seguir subiendo más vídeos y este contenido a este canal para ustedes ya sabe que me gusta mucho dragon city y me gustaría también ayudarlos ustedes para que sean mejores cada día más continuando con este vídeo le voy a decir las maneras de cómo pueden ganar a este dragón una de las maneras es llegando al primer lugar pero pasando la vuelta número 5 si ustedes llegan al primer lugar pero ya han pasado la vuelta número 5 ya tienen asegurado a su dragón heroico como podrán ver aquí dice primer lugar si llegas al primer lugar puedes reclamar al dragón noble jugante junto a los otros tres dragones que se encuentran en esta parte de la sección pero si por a o b tienes una competencia muy complicada lo que tienes que hacer es llegar sí o sí a la vuelta número 15 para que aunque quede segundo tercero cuarto o quinto tengas como recompensa al noble dragón jugante de manera asegurada esas son las maneras para poder reclamar obtener al dragón jugante en tu almacén y en tu colección ahora como es el título vamos a enseñar de cómo se hacen las vueltas de manera muy rápida bueno aquí dice obteniendo estos ítems obtener alimentando a tus dragones entonces sencillamente van a la sección de sus dragones buscan a sus dragones ponen acá en los que son la sección de tienes para saber los dragones que solamente tú tienes y lo ponen de manera ascendente y del menor al mayor alimentan sus dragones por ejemplo para que no les cueste mucha comida 1 2 3 y 4 entonces ya tengo mis 4 entonces vengo aquí y reclamo ya tengo aquí ya reclamé ya avancé mi primer nodo obtenlo obteniendo oro entonces vamos sería bueno que obtengan una isla o unas cuantas hábitats de elemento tierra con dragones tierra en mi caso como yo tengo varias hábitats no se me complica mucho entonces lo que tienen que hacer es esperar que salga este lingote de oro para que ustedes puedan reclamar de esa manera no lo reclamen uno por uno tratan de que sea acumulativo para que tengan mayores oportunidades de que le salga el ítem de la de la gemita obtener solamente son cinco así que vamos aquí uno dos tres cuatro cinco y ya ya me serán los cinco entonces ahí nomás voy a guardar los demás por si acaso ya tengo esto obteniendo lo recaudando comida entonces como yo ya me estuve planificando el día de ayer yo ya tengo mi comida ya para solamente reclamar sería bueno que ustedes tengan sus granjas solamente haciendo una cosecha de 30 segundos a veces le sale en la primera a veces no le sale pero siguen intentando nada más así que vamos a recolectar uno dos tres cuatro son cuatro creo si son cuatro nada más entonces yo esto de aquí lo voy a volver a colocar pero voy a colocarle cultivar en ramo de jacintos que solamente son 30 segundos 30 segundos dejo 30 segundos porque ya estamos en la carrera heroica y me interesa y me interesa más las posibilidades de obtener esos objetos que obtener alimento en esta ocasión vamos a seguir obteniendo alimentando a tus dragones de igual manera podrán ver vamos aquí tienes de manera ascendente y del menor al mayor esto no lo puedo porque no en el dragonario 5 más no ya me parece que ya está me parece ya que ya está ya solamente puedo 5 porque en el sexto tengo un modo de espera de 5 minutos pero como esta vez lo quiero enseñar que se haga de manera rápida voy a apagar la genita y vamos para adelante y aquí obteniendo batalla casi sencillamente tienen que batallar contra el dragón que les apetece en esa oportunidad entonces colocan nada más dragón y pues combata no en qué momento es bueno utilizar las gemas y el potenciador desde mi punto de vista es bueno utilizarlo en estos encuentros pero obviamente obviamente en los encuentros que mayormente son más adelante en las vueltas más más adelante la vuelta número 78 ahí donde el modo de espera es de mayormente de de 8 horas 7 horas ahí mayormente si jaló aquí gastaría cuatro gemas acá sería dos gemas si dentro de modo lucha solamente serían dos gemas entonces me meto aquí nada más acelero y pues combato nada más y así ya completé la primera vuelta así de manera rápida menos de un minuto más o menos ya completamos la primera vuelta espero que me acompañaron 2000 y ya me dieron la recompensa de 20 gemitas así que es una inversión tenemos tenemos la segunda vuelta donde nos piden como primero que son ocho alimentando dragones y no hay tiempo de espera así que vamos a hacerlo de nuevo 88 bueno como tengo ahora no me tengo muchos problemas de 8 creo que ya está creo que ya está me parece que ya está 8 así listo obtengo recolectando comida y 8 de hábitats tampoco tengo tiempo de espera en este nodo 6 me parece que ya está 6 ya está listo y recolectando hábitats y ya está vamos al tercero gana batalla de ligas siempre guarden sus batallas de ligas yo que ya tengo uno y ya está no voy a ver el vídeo de frente lo voy a reclamar y me voy de frente a la carrera heroica obtengo recolectando comida acá solamente puedo conectar 6 y en las luchas puedo recolectar y obviamente uno nada más no entonces vamos avanzando aquí vamos avanzando y vamos a matar rápido vamos a matar rápido tengo 15 minutos así que un ratito voy a esperar mientras tanto lo normal es que esperen porque 15 minutos no es mucho así que pueden pueden hacer sus cositas y todo lo demás obteniendo comida también 1 2 3 también este no sé ya desde 30 segundos puede poner otros 30 segundos mientras que los demás cargan tiempo poner 30 segundos bueno ya puse la granja hasta los 30 segundos así que solamente esperar que carguen los 30 segundos y solamente son puedo recolectar 6 de manera inmediata y el séptimo lo puedo recolectar todavía después de unos 20 minutos aproximadamente así que solamente me queda esperar nada más ya yo no puedo hacer nada y en esa parte son tiempos de espera si ustedes quieren saber los tiempos de espera de cada nodo sencillamente en la descripción voy a dejar una página donde ahí básicamente nos están detallando los tiempos de espera de todos los nodos y de todas las vueltas para que ustedes también tengan toda esa información si les aburre estas cosas o mayormente en lo obteniendo este este objeto del colmillo utilizar su potenciador yo creo que ese ahí es el mejor momento para utilizar los potenciadores en los momentos de espera de las batallas o de las luchas para mí yo siempre lo utilizo ahí y en las gemas utilizarlo mayormente dependiendo si que te conviene en acabar el modo o si no entrando dentro de las luchas para acelerar este tipo de encuentros la verdad que 15 minutos es poco en comparación a lo que se viene después es bastante poco voy a llegar a la vuelta 5 así que rapidito voy a hacer un corte aquí para que ustedes no esperen tanto ya tengo ahí las la sexta el sexto ítem y ya tengo aquí también para acelerar tengo 224 por ejemplo acá tengo dos para acelerar y el otro me toca dos aquí para los gemas voy a acelerar esta lucha de aquí porque si no gasto cinco gemas o cinco gemas gasto mejor aceleró aquí aceleró aquí puedo batallar de manera rápida y ya está lo hacemos muy rápido que lo hacemos muy rápido ya está listo y solamente tengo una gemita solamente gasté tres listo y obtenerlo alimentando a tus dragones y obteniendo cruzando dragones listo cruzando dragones bueno básicamente tienes que cruzar a dragones tierra si es que tienes la aceleración de manera automática recomiendo que la hagas con los bélicos que es muy recomendable bueno como yo ya tengo aquí preparado así que lo voy a hacer nada más y dice alimentar a tus dragones alimentar a tus dragones diez veces pero solamente puedo obtener ocho ítems ya que los otros dos tengo que tener un tiempo de espera de 40 minutos así que lo voy a hacer nada más 4 6 7 8 creo que ya están los 8 porque ya están los 8 me parece ya están los 8 obtenido aquí tengo 22 cruces así que le voy a dar cruces ya tengo un ítem y acá tengo y voy a acelerar ahora con dos gemitas nada más ya tenemos la segunda vuelta hecha y tenemos el dragón calaca listo otra vez acá tenemos en la tercera vuelta tenemos obteniendo lo que es este recolectando oro 11 de manera instantánea entonces vamos a hacer aquí los hábitats los 3 lo que ya está faltan dos más faltan dos más pero que ya está o conectando comida ocho veces y así amigos básicamente este es este la carrera heroica es siempre tiene que recolectar comida haciendo su granja de 30 segundos los cruces de dragones con los elementos tierra tierra déjalos ya cargado elementos tierra tierra si te permiten eclosionar dragones que te van a pedir eclosionar dragones sencillamente tienes que hacer eclosionando dragones tierra muchas veces a veces se demoran así que tienes que intentarlo ser muy persistente y eso es todo con referente a los cruces de la carrera heroica para obtener los objetos y para que puedan seguir avanzando como podrán ver el juego 10 minutos ya estoy en la vuelta 3 voy a intentar llegar a la vuelta 6 el día de hoy de manera sencilla estoy gastando un poco de gemas no debería de haber gastado gemas porque los tiempos de espera son bastante muy muy reducidos se puede hacer se puede esperar pero lo estoy haciendo por ustedes así que por favor apoyenme con tu like suscríbete al canal ya que las gemas saben que son recursos muy valiosos y lo estoy gastando para enseñarles a ustedes cómo hacer las vueltas muy rápidas y puedan obtener a su dragón noble jugante voy a intentar conseguir estos ocho más para que ustedes vean de que se obtiene de manera fácil ya voy 6 ella conseguí ahora me tocan dos batallas de la liga y bueno así voy siguiendo subiendo de y así voy siguiendo haciendo más vueltas recién han comenzado la carrera heroica recién ha pasado 50 minutos en durante el día ya voy en la vuelta 3 voy a la vuelta 6 y eso sería todo por el vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado espero tengan mucha suerte en la carrera heroica puedes escribirme por instagram para que tengas más comparaciones un poco más privadas para dar más consejos y pues eso es todo por el día de hoy hasta luego amigos y mucha suerte para que puedan conseguir al noble dragón jugante